Ay, Didi, yo te eché vi Didi, tú estabas todo Rigi, hijo, tú es un sueño que yo te metí a mí vivir. Ay, Didi, yo te eché vi Didi, tú estabas todo Rigi, hijo, tú es un sueño que yo te metí a mí vivir. Ay, caballero, ay, caballero, dale cintura, mira, hijo, tú es un sueño que yo te metí a mí vivir. Ay, mira, niña, oye, como tú te pones, como tú te pones Didi, ay, Didi, ay, Didi, yo te eché vi Didi. Hijo, tú es un sueño que yo te metí a mí vivir. Si tú me tienes todo el día tirando, en todas las posiciones te estoy pensando. Apurame y se te está demorando. Y yo le digo porque estoy canteí. Que me tienes todo frito esa furada, que no vas a solamente a la hora. Me dijiste otra por la mañana, que estoy yo como traba en la gama, ey. Ay, Didi, yo te eché vi Didi, tú estabas todo riqui, y yo to' un sueño que yo te metí a mí vivir. Ay, Didi, yo te eché vi Didi, tú estabas todo riqui, y yo to' un sueño que yo te metí a mí vivir. Ey, pero que sueño más rico, puti que sueño más rico, ey, te juro que amanecí tomo ahí tú. Y ahora tírale, 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 tíralo, Edi, pa' tírale que se murió. Que mira como esto se calienta, ahora ve a la, ve a la ligao. Bru se fue. Bye. Ay, Didi, Didi. Ay, Didi, Didi, Didi. Te le to' un sueño que yo te metí a mí vivir. Y ahora, dale cintura, dale cintura, 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 cintura. Ay, Didi. Dijo tú, sueño que yo te metí a mí vivir. Y tú me tienes dos días tirando, en to' las posiciones te estoy pensando. La pura me dice, te está demorando. Y yo le digo, porque estoy acá ahí. A ver, Didi. Agua. Yo te sé, Didi. Y suavecito, y suavecito. Y suavecito rico rico rico. Dijo tú, sueño que yo te metí a mí vivir. Ay, Didi. Dale, santo, ca' eso, ay. Dale, santo, ca', dale, santo, ca'. Dijo tú, sueño que yo te metí a mí vivir. Ay, yeah, 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 yeah. J.P. Music. Oye, Manuel. Y ma' fachón booty. El guatito. Dímelo, Luis. Ya tú sabes que estamos aquí. Ey. Liban, bro, la crema. Liban, bro, bro. La crema. La crema. Esa gente se murieron. Ey, son suave, nena. Osis, son suave. Lyn' animales, laps protections, las altyományo, El guatito. 1591021-1, We Bar. multificarla está ahí. El guatito. ữnghan como Kerry. Unut이다. Seasına.